Música 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 Que fuera bebita, compadre Sobrina, ¿qué tal? ¿Cómo te fue hoy? Un poco mal, jale un examen de matemática Sí, ese curso soy súper mala Y ese tema no entiendo nada ¿Y qué tema es? Algo me acuerdo ¿Sí? ¿Y cuando lleguemos a la casa me puedes ayudar? Por supuesto, hijita Ay, porque necesitaba recuperar ese curso Ya, perfecto ¿Dónde sabes esa vaina, compadre? Ya, empecemos por la pregunta uno Ya, claro que sí Empecemos por la uno Ah, caramba Empezamos por la más difícil, ¿no? No, es que la uno es la más fácil ¿Ah? Sí, sí, claro Es facilita, sí ¿Sí? Sí Entonces explícame, no lo entiendo Ya Acá te piden hallar la X Ajá La X Siempre hallar la X La X es tan escurridiza, ¿no? Porque la X, si uno la gira un poquito Puede pasar por un signo más Y si le cortas un poquito los palitos Entonces también puede pasar por una T Tito, ¿estás seguro que sabes? ¿Tito? Perdóname, hija, te mentí Lo siento, discúlpame En verdad soy un ignorante matemático No sé nada de ecuaciones Disculpame, hijita Pero no importa Matemática no es tu fuerte Y el mío tampoco Entonces, ¿no? ¿No pasa nada? ¿No? No Gracias, hijita, eres muy comprensiva Sí, pero ahora tengo que buscar a alguien que me explique Yo sé quién te puede ayudar Sí, claro, yo te puedo ayudar Al comienzo la pasé terrible con mate 1 y mate 2 Pero después la rompí en el instituto ¡Ese, mi Jimmy! ¡Perfecto! Enseñale todos los trucos, todos los secretos, todos los atajos, ¿ya? Sí, sí, no te preocupes, Tito, relájate Ya, bacán Este, hijita, por favor, tú préstale atención Ya, yo voy a comprar lo que te pidieron para la clase de ciencias Ya, ok Ya vengo ¡Jimmy, ya! A ver, a ver ¿Qué no entendiste? Es todo Lo que pasa es que me dan un poco de ansiedad los exámenes de matemáticas Sí, eso pasa, pues, te entran los nervios, ¿no? Piensas que vas a jalar Pero no pasa nada Si es que jalas un examen de matemáticas, no te vas a morir Claro ¿Y cómo resolvemos esto? Eh, bueno, como dijo Jack el Destripador Vamos por partes ¿Quién? Bueno, a mí me encanta ver uno de esos videos Así como de los crímenes sin resolver y todo eso Eh, no, es un dicho Ah, ok Jack el Destripador No Nada Bueno, ya sí Eso no sirve Entonces el punto de intersección sería 6,3 Ahí está ¿Cómo no me di cuenta antes? Ah, ok Es cuestión de entender el proceso, el resto es práctica Ajá A ver, voy a intentar hacer uno sola y te lo enseño a ver si me sale Dale ¿Y? ¿Cómo van? Bien, bien, Tito Ya resolvimos el primer problema ¿En serio? ¡Ese es mi hija! Pero Jimmy hizo casi todo Bueno, pero ahora ya sabes cómo se hace, ¿no? Bueno, te dejo resolviendo ese ejercicio y después vengo para chequearlo Gracias Jimmy, ¿eh? Gracias Me cae bien Jimmy, tiene paciencia para enseñar Ah, sí, es recontra buena gente Es bastante pavo, pero recontra buena gente ¿Conseguiste todo? Sí, todo menos el cloruro sódico Dile a tu profesor que no te pida cosas tan complicadas Es que el cloruro sódico es la sal normal, la de mesa ¡Sí, sí sabía! Estoy criando a una pequeña genia Gilguerito, ya me voy a dormir ya Buenas noches ¿Y tus nietos? El salero Bueno, que descanses Espérate un ratito Siéntate y conversemos ¿Conversar? ¿Y qué cosita vamos a conversar? De cualquier tema, como siempre Te noto un poco intranquila ¿A mí? No, estoy bien, sí Oh, lindita Yo voy a ser tu futuro esposo ¿Por qué no me cuentas? Tienes razón Es que... Gilguerito, yo sé que... A ti no te gustan estas cosas de las habladurías Pero la verdad es que esto me está superando Creo que te tengo que contar Pero por favor, prométeme que no le vas a contar a nadie Ni siquiera a la bebe, ¿ah? No se lo puedes decir ¿Qué ha pasado? ¿Te acuerdas? Que te dije que... Había caminado y día por el parque Pues yo estaba andando por el parque muy tranquilamente Y de pronto vi a la Charo La Charo estaba caminando y de pronto se paró, se detuvo Y se le acercó el profesor Chavi Y de pronto, guácate, se dieron un beso en la boca ¡Ay, lo dije! ¡Lo dije! ¡Ay, se siente bien! ¡Ay! ¡No lo dije! ¡Ay, te lo dije todo! ¡Te lo dije! ¡Se quedó dormido! ¡Se quedó dormido! ¡Menos mal se quedó dormido! Espero que no haya escuchado nada ¡Lo dije! La próxima vez que mi hijita me pide ayuda, voy a estar recontra preparado ¡Se me sale la pila! ¡Rápido! ¡Azú! ¡Ay! ¡Azú! ¡Muy bien, hijo! ¡Ay, gracias, mamá! ¡Ay, tira, apúrate! ¡Pes que tengo que desalojar a un inquilino! ¡Ya salvo! ¡Oye, respeto a tu hija! ¡Bombari! ¿Antes te controlabas más? ¡No, no! Ya me acostumbré ¡Qué horror! Bueno, mamá, ya me voy Fácil, ¿no? Cuando hace de pavo, ¿no? Suerte... Suerte en tu clase de mate ¡Ah, ya! ¡Venga, venga! ¡Ya! ¡Oye, Charito, no te coles, pues! ¡No! ¡No te coles! ¡No, pues! ¡Sí, ve! ¡No, no, no! ¡Hola! Hola ¿Qué tal te fue bien tu exposición? Bien, me saqué 18 ¡Ah! Nada mal ¿Y hoy tuviste tu clase de matemáticas? Eh, no Mañana Así que sería bueno si me puedes ayudar con otra clase particular Solamente si puedes, no quiero molestarte Sí, sí, claro, claro Tú pones el día y ahí estaré ¡Hoy! ¿Hoy puede ser? ¡Ya! ¿Sí? ¿Qué, ahorita? ¡Sí, ahorita! ¡Ok! ¡Vamos! Bueno, este es el coseno Acá, el coseno Uno Uno Pinta Cu Menos Tenemos esta ¿Aló? Oye, Claudios, ese sonido bien fuerte y alarmante, ¿ha sido en tu mansión? Sí, es acá Ya sabía yo ya Bueno, mira, yo no te debería contar esto, ¿no? Pero últimamente en esta catá... ¡Ay, acá! ¡Aló! Don Diego, es que su nueva alarma está molestando a los vecinos ¿Le podría pagar por favor o por lo menos bajarle su volumen? Oye, guachimán insolente, ¿no me vas a venir a dar órdenes a mí? ¿Qué todavía con esas? Ay, bien ¿Qué estará haciendo ese bicho rastrero? Ay, qué hambre Debí suponer que estabas acá El olor a rata es inconfundible Tus insultos ya no me hacen daño Tus críticas me han vuelto inmune Como las cucarachas Por enésima vez, ¡lárgate de mi casa! ¿Tu casa? ¿Cuándo vas a entender que esta también es mi casa? Si no fuera por mi madre, tu empresa seguiría yéndose a pique ¿Cómo si no fuera por mamita, por mi mamita, tu empresa sería...? Sí, sí, mi mamita ¿Y acaso la has agradecido a ella o a mí? No, lo único que haces es aprovechar cada oportunidad Para hacernos sentir unos arrimados Unos miserables gusanos Así que eso es lo que quiero que te diga Gracias, Diego Te salvaste, te perdono Lo único que sirve es un poco de respeto No acabas de tener acceso de ti ¿Y esos gritos? ¿Escuchaste, Pibuich, esos gritos? Entonces la guerra continuará Y al final, yo ganaré ¡Te odio! Yo te amaba Y te largaste con mi enemiga Ya te pedí perdón mil veces ¿Qué más quieres que me arrastre a tus pies otro año más? ¿Quieres que te larguen de mi vida? ¡Ay, mis ojos me queman! ¡No, la cara no! ¡La cara no! ¡No, basta! ¡Basta, no! ¡Ay, me queman! ¡Ay, mierda, basta! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa? ¡Presenta, por Dios! ¡Eso quiero, pero no se deja! ¿Qué está pasando acá? Nada Oficial Esta mujer Quiso matarme Fue en defensa propia, oficial Este hombre dedió su existencia a arruinarme la vida ¡Ay, no les hagan caso! Los señores son muy ocurrentes Ellos están enseñando una obra de teatro Que se llama La Guerra de las Rosas ¿Cuál Guerra de las Rosas? Ni qué ocho cuartos Esta mujer está loca Me quiso envenenar con un plato de chaufa ¡Eres un llorón! Apenas un poquito de laxanda Que ni siquiera comiste Y no te hagas el idiota Tú empezaste esto Botando mis platos al suelo ¡Esos eran mis platos! ¡No empieces! Eso no te da derecho a pintarme el pelo Ni a ti a irritarme la cara Ni a ti a ahogarme en la piscina ¡Tú arruinaste nuestro matrimonio! ¡Ay, agente, agente! ¡Arrésteme pronto! ¡Por favor, hagan algo! Nos vamos a llevar a la comisaría Por su propia seguridad Me parece muy bien ¿Tú también, hija mía? La única manera de detener esta locura O sea que todo esto estaba pasando Y yo ni he enterado Ah, no Tengo que poner más atención Voy a comenzar ahora Bien, voy a volver No voy a parar Así que te pudras en la cárcel ¡Ah, así como casi te pudres tú! Revisé sus antecedentes penales, oficial Esta mujer es una ex convicta ¡Una mujer peligrosa! ¿Qué tú no has hecho, escándalos? ¿El chef pegalón? ¿Quién es el chef pegalón? ¿No lo sabía? No, papá, no digas nada Señora Francesca, recuerdo las películas gringas Todo lo que diga puede ser usado en su contra ¡No me importa! ¡Te voy a denunciar por violencia familiar! Tiene a tu mamá Ingrese, señor Acúsame con tu mamita Ella me pega Va a decir, ella me pega ¿Vamos a dejar que se los lleve? Así, necesitan un buen escarmiento Para que se dejen de tonterías ¡Ay! Dos niñitos peleando Señora Francesca ¡Ese es lo que pude! ¡Lo siento! ¡Oh! 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 Mira, Félix Suelta Bueno Hora de cumplir con mi labor Todo este deplorable suceso Se ha dado porque Doña Francesca y Don Diego Han estado llevando una bronca Una pelea durísima A puerta cerrada Producto de la ira contenida por ambas partes Tanto Doña Francesca Como Don Diego Han estado sintiendo una colma Una ira, como te digo Un enojo Un odio Hacia la otra persona Que ha ido creciendo Aumentando Agigantándose ya vuelta Hasta que ha llegado un momento En que ¡Pum! Ha explotado todo Y por eso ha pasado todo esto Todo este vergonzoso escenario Mejor me voy Señora Maldini Señor Montalbán Si siguen discutiendo No vamos a llegar a buen puerto Tan simple que es que se pongan de acuerdo Y hagan las paces Por favor No nos obliguen a tomar medidas drásticas Yo no pienso ponerme de acuerdo Con esta sabandija asquerosa Primero me saca la vuelta Luego me tortura psicológicamente Mudándose frente a mí Y finalmente Invade mi casa Para arruinarme por completo la vida Que no es tu casa Es nuestra casa ¿Cuándo vas a aceptarlo? ¡Nunca! ¡Nesia! Bueno, para nada Sí, bueno, para nada ahora Pero bien que retozabas con mis tiramis ¡Sus! ¡Degracias! 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 Perdón, perdón ¡Ya ven! Es una mujer violenta ¡Enciérrenla! ¡Pero si yo no hice nada! ¡Cállate! Todo es culpa tuya Déjame ser como soy ¡Madame! ¡Ya llegué! ¡Madame! Ya Pero ¿Pero quién hizo esto? Seguramente Claudio Dios mío Ay, Pito, Pito ¿Cómo estás? ¡Qué bueno que llegaste! Esa fue una trampa Que doña Francesca me pidió Para que le colocara al señor Diego Ay, es que no sabes Todas las cosas Que han pasado acá Mientras te fuiste Ha sido terrible Te voy a contar Pero no te alteres Doña Francesca y Dios Diego Desde que te fuiste Han iniciado una guerra Entre ellos dos ¿Puedes creerlo? Y llegó a su punto máximo Cuando doña Francesca Le echó gas pimienta A don Diego Llegó la policía Y se lo llevó a los dos ¡Madame en prisión! ¿Otra vez? Sí Ay, no, no Ay, qué horrible Conseguiría que te pongan Una orden de restricción Mínimo Eso debía ser yo Antes de que empezara Con tus estupideces Eran manifestaciones de amor ¡Ay, tu amor no vale nada! Madame Tienen cinco minutos, señores Ay, Peter Ay, Peter Qué alegría me da verte Digo lo mismo A pesar de las circunstancias Intenté Hablar con el comisario Para que la absuelva Pero dice que usted no colabora ¿Necia, pues? ¿Por qué no te callas? No se estrese Por cierto Le traje algunas cosas Sus atmópsulas Para que no se aburra Su almohada Para el cuello Un colchoncito Y unas mantas Para que se abrigue Ay, Peter Eres mi ángel de la guarda Ay, Peter Eres mi ángel de la guarda ¿No? No sé, Crispe, señor Diego También traigo algunas cositas Para usted ¿Ah, sí? ¿Qué cosita? Le voy a mostrar Aquí Un chocolate arequipeño Para que le dé calorías No sé por qué No sale A ver Ayúdeme, por favor Ahí está Ahí está Maldito Ahí está Ahora, pues Habla Habla Ay, narizón embustero Aguas, aguas ¿Qué son esos gritos? Ese vejete Me atacó a través de la reja No seas mentiroso, Diego Tú lo estás molestando Desde que llegó Falso Él me dijo que me iba a dar Un chocolate ¡Silencio! Ya estoy harto De esos gritos Desde que llegaron ¿Qué es lo que quieren? ¿Que sea más severo con ustedes? Lo siento, señor comisario Le prometo que de ahora en adelante Mantendré la compostura Eso espero, ¿eh? ¿Y usted, señor Montalbán? Me comportaré como un ciudadano decente Que ha sido injustamente detenido Muy bien Señor McKay Si ya entregó lo que tenía que entregar Por favor, retírese ¿Cómo no? Ahí le dejo todo Gracias, Peter Permiso Perdón Le voy a dejar sus cosas ¡Pasa! Eh, ya me dieron permiso Ah, qué chévere Arréglate, pues Porque las chicas ya están casi listas ¿Las chicas? Sí Yuli y Alesia Ah No sabía que iba a ir Tu enamorada Claro, pues ¿Cómo voy a ir sin ella? Apúrate, apúrate Sí, cierto ¿Así vas a ir? No, no, no ¿Sí? No, no Pero ¿Qué tiene de malo? Ale, solamente quiero ir así De verdad Ale, pero Esto No, no creo que me Ah, esto es bello Pero Ale, yo estoy bien con esto El rojo, el rojo es tu color No necesito más de lo que quiero Y que te quede claro que yo nunca pierdo Derecha Derecha Mira al frente Ok Ok Luego Una pierna La otra La otra Pero moviendo las caderas Porque así Ta, ta Ya No, pues Es que Yuli, así nada te va a gustar Ay, pero es que No sé, me siento nada No te voy a aceptar Quédate por ahí Conmigo no vas Soy Como quiero ser Nunca voy a perder Déjame tranquila No soporto que te metas en mi vida Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh 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 No soporto Ay, no soporto Quiero pensar Quiero respirar Y nada me detiene Soy fugaz Soy una estrella Frío a mi manera Simplemente bella No No me busques en redes No te voy a aceptar Quédate por ahí Conmigo no vas Perdón por no venir a trabajar Bueno, por lo menos aquí estás Sí, tengo que sobreponerme, ¿no? Creo que eso se trata en la vida de seguir adelante Laia Ese día tomé para olvidar Y no resultó Cris No creo que tomar Cris sea la respuesta a mis problemas Solo una copita Nunca es una sola copita Te prometo que esta vez es solo una copita Ya estoy ¿Me veo bien? Oh, sí, está bien bonita ¿Vamos? Sí Tú, tranquilo No le mires a los ojos y pasas Ya Hola ¿Qué tal? Hola ¿Documento? ¿Pero por qué le pides solo a ella? Parece mi endorado Mira No, no, no No hay que ver si somos toditos de la misma edad Sí No, no sea malo Pero hemos salido sin documento Sí Sin documento, no entran No, pero... 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 ¡Pero si tienen una edad! ¡No! ¡No! ¡Ey! 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 Che, yo soy argentina No es la primera vez que me lo dicen Lo tengo en el celu, ¿no ves? Yo sé que tengo cara de piba, pero... Pasa ¡Ay, qué divertido este lugar! ¡Ja, ja! ¡Oye! ¿Cómo conseguiste ese DNI argentino? ¡Ah! Lo que pasa es que tengo una amiga que es argentina Y ella hace todo eso Ella me lo dice ¡Ah! ¡Ah, mira! ¡Ay, qué lindo que vinieron! ¡Ah, su madre! Espera, espera ¿Fuiste tú la que mandó las entradas a mi casa? No sé, ¿y Cris? No, eh... Cris no... no viene ¡Ah! Bueno, no importa Diviértase, chicos Y si quieren pueden decirle a Armada Armada Que les regalan a Chela, ¿no tal? Y yo soy la promotora ¡Ah, paja! ¡Felicidades! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Chao, chao! Esa chica es un poco rara, ¿no? Sí Es la ex de... Ya sé ¿Estuviste con ella? Sí Se casó con ella ¡Ah, chica, chica! Es una historia larga ¡Ah, chica! ¡Ah, chica, chica! ¡Ah, chica! ¡Ah, chica! ¡Qué menor! Che, que a mi Deney dice que tengo 18 ¡Ah! Ya, 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 vamos a bailar Ya, vamos ¿Yuli, vienes? Yo... yo mejor me quedo aquí Pero... Yuli, hemos venido a divertirnos Yo... ya después los alcanzo Bueno... Está bien Prima, ¿vienes con nosotros? Eh... Yo me quedo acompañando a Yuli Mejor Bueno... ¡Vamos! 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 Te regalo mi pelo Y mis noches un sueño Me encanta A ti te encanta todo lo que es fiesta Ay, tú eres igual ¿Te acuerdas de esa fiesta en Barcelona? Oh, ¿cómo... cómo olvidarla? Una chela y un chilcano, por favor Ok Muchas gracias ¡Hostias! ¿Qué fue? Nada, 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 nada Eh... dos chupitos, eh, por favor ¿Chupitos? Sí Shots Shots, dos shots Ah, ok Gracias Un saludo, ¿no? Salud Gracias Gracias No puede ser ¿Qué haces aquí, Javier? Eh... yo no me llamo Javier Yo me llamo... Francisco Poloñesi San Martín ¿Tú eres el que me ha estado destorqueando estos días? ¡No! ¿Y por qué eres así? No me mientas y no te voy a bloquear de mis redes Bueno, ya, si te he estado siguiendo No me destorques, papi Déjame vivir Pero yo todavía te amo ¡Supérame, Javier! ¿Lo pensaste mejor? No, me dio sed Venga, vamos, cógelo A la de una A la de dos Y a la de tres ¿Y tú? Yo estoy bien con Michelle, Alay Ay, no estás aburrido Venga, tómatelo Paso Hay que aprovechar el alcohol Vas a terminar arrastrando Pero con una sonrisa Cris, no sé tú Pero ya que he venido a pasarlo, vean Por favor, otros dos Socks Ok, gracias Andas acá y un hito Sí, prima Te toca, vamos Ay, no, no, yo sigo sin ganitas No, pero bailando te dan ganas Después Maripaz, ¿quieres bailar? Sí, sí, sí quiero Ah, perfecto Ah, 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 ah ¿Cómo fue? Esto va a ser más difícil de lo que pensé, ¿no? Dame el tiempito Qué bonita En la casa estabas con todas las pilas Sí, pero ya se me fueron las ganitas Bueno, nada que un trago no lo solucione Salud No, nada que un trago no lo 있었ó A la casa estabas con todas las pilas Que tú le decís No, nada que un trago no lo solucione ¡Vamos! Sí, 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 sí! Sí, 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 sí Sí, 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 sí Ay, se muere por él. Qué tierna. Laia Sanz, no te quiero llevar cargada a tu casa. Estoy perfecta. Muy perfecta. Ha sido lapsus brutus. ¿Lapsus brutus? Es de momento. ¿De qué? Vamos a bailar. Laia, no quiero bailar, de verdad. Estoy chingada. Julie, déjame explicarte. Uno, dos, uno, dos, sí. Probando, sí, sí, sí. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches. Le he pedido a Andy yo que por favor apague la música. Porque estoy buscando a mi hijita. Él es como una princesita. No sé si la han visto. Tiene su maripajo, trega, tu preocupado padre. Te está buscando. ¿Qué haces acá? Lo mismo le pregunto, señorita. ¡Mijita! ¡Mijita! ¡Me dijiste que te ibas a acostar temprano! ¡Mijita! ¡Mijita! ¡Me dijiste que te ibas a acostar temprano! ¡Y encima le sacaste a tu padre 50 lucas y a mí 30! ¿Vuelen bajar la voz? ¡Has estado tomando! ¡Trago virgen! Escúchame, malandrina. Si vuelves a traer a mi hija este antro de perdición, te juro que te voy a meter de cabeza en el water, pero primero lo voy a usar y no voy a jalar. ¡Jimmy, la trajo! ¡Entonces fuiste tú! Sí, sí, pero... No, no, no. Yo le dije que me habías dado permiso. Mijita, este es un lugar para adultos y tú todavía eres una niña. Mira, si querías divertirte, podía jugar en la casa con tu Barbie. ¡Esto es un partido! ¡Esto no te lo voy a perdonar nunca! ¡Mijita! ¡Mijita, no te vayas! ¡Hasta lo oí! Amor, déjame explicarte. ¿Ok? Es... ¡Solo...! ¡Toma tu amor! ¡Julie, escúchame! ¡Yo...! ¡Eres un idiota! Y tú ya estarás contenta, ¿no? ¿Y qué pasa con la música? ¿Por qué no la ponéis? ¡Vamos a dar unas fuertes palmas para los artistas! ¡Sí! ¡Aplausos, aplausos, bravos! ¡Bravo! 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 ¡Bien de la mía! ¡ algebra! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien de la mía! ¡Bien de la mía! ¡Bien de la mía! Pero, ¿qué le pasó? ¿Qué le hizo a la criatura? ¿Por qué se ha puesto asesino? ¿Qué pasó con mi hijo? Dio Cristóbal besándose con Laia. La verdad es que es imposible olvidarte Cómo explicarle al corazón que no puedo vivir sin ti Lindos recuerdos Cuando cantabas junto a mí Y de repente ya no estás aquí Y aprendí que enamorarse no es tan fácil Por favor, contesta. Contesta, mi amor. Contesta en mí que ya no puedo vivir sin ti Te quiero y no puedo olvidarte Me siento sola pensando en ti Y aprendí que enamorarse no es tan fácil Antes de que digas algo Yo no la besé, hermanita. No. Pusiste la boca así ¿Qué? ¿Qué hacías en la discoteca con Laia? Fuimos a relajarnos un rato A distraernos Yo no puedo seguir sufriendo por Yuli Soñando con Benjamín ¿Sueñas con Benjamín? Sí, estoy teniendo pesadillas Mira, Cris La verdad odio que estás pasando por esto Venirte a chapar con tu ex Yo no la besé Vale Laia no me gusta Yo amo a Yuli Sí, linda manera de mostrárselo Ella sacrificándose para que ese loco no te haga daño Y tú caramelado con ese idiota ¿Por qué no me avisaste que estaban ahí? Porque yo no sabía que estaban en su noche de copas Maldita sea Te lo advertí mil veces, Cris Mil veces Qué noche tan bonita La verdad que lo he pasado súper bien Ya va Ya va No puedo más, me veo mucho la cabeza ¿Qué pasó ayer, Laia? ¿Pasó de qué? ¿De qué? ¿Un beso tal vez? ¿Un beso? ¿Te besé? No sabes el problemón en el que me has metido A ver, a ver, a ver Estábamos en la discoteca Bailando, bebiendo Es que no me acuerdo nada más No sé ni cómo llegué a casa Yo te traje en un taxi Te quedaste dormida ¿Y dices que te besé? Y Yuli nos vio Madre mía ¿De qué hacía llorar en la discoteca? No sé Cris, lo siento De verdad Es que no me acuerdo de nada Me siento imbécil Porque intenté animarte Y lo que he hecho es hundirte más ¿Quieres que hable con ella? ¿Y qué le vas a decir Si no te acuerdas de nada? Pues que iba muy borracha Cris Yo te quiero y Y me gustas Pero no pienso en ti de esa manera Viene la estúpida Yo que me sacrifico por él Para protegerlo Y sin embargo él Claro Lo primero que hace es que se va de parranda Con esa laia ¡Ay! Ni más contigo, Cristóbal Me siento una sonza Sigue siendo el mismo niño ingredido Y siempre Ya salió el rol de turnos Para esta semana Me toca de madrugada ¿Sí? ¿Algún problema? ¿Sabes que es a la suerte? Perdón, licenciada No, no dije nada Está bien Vas a casa Descansas Y regresas a las 3 de la mañana Permiso Si quieres yo puedo cambiar De turno contigo en la madrugada ¿En serio? ¿Parece eso para mí? Sí, claro Si para eso estamos las amigas Pero nos acabamos de conocer Te noto súper cansada Déjame reemplazarte hoy en la noche Ay, mil gracias, Lilt No sabés lo mucho que significa para mí Solamente pienso en dormir Tranquila Ya después me apubres Una pregunta De las llaves Ah, están aquí Bien, ese cajón Aquí están Cuídalas porque a esa hora no hay nadie Y si te quedas afuera Te quedas afuera No te preocupes Las voy a cuidar como oro Está bien Mil gracias ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ser así? Solo quería que la ayudara con su jefe Y yo que pensé que venía por mí Que otra era su intención Pero no Tengo que romper con el pasado Tengo que olvidarme para siempre de Lady Oye, joder Apúrate Allá va, allá va Ya, pej, joder Apúrate, hombre Oye, ¿qué tanto haces ahí? ¿Estás estreñido? ¿Qué te...? Oye, ¿y esa pinta? ¿Ah? ¿Qué tal? Hermoso o no? Muy por ahí, pe Ah, te va de cacería Yo lleve idea, apetito Bien por ti, Joel Sí, la verdad que sí No vale la pena Virar por ninguna mujer Te felicito Maripaz, hijita ¿Volviste? Hola ¿Mi princesita volvió? Sí, sí, sí Pero parece que no te da bola, ¿no? No, no importa Un paso a la vez Al menos ya está en casa Sí ¡Jimmy! ¡Jimmy! ¡Lo lograste! ¿Qué le dijiste? ¿Cómo hiciste para que regrese? No le dije nada No, todo fue de trabajo de Alesia Porque le habló bien bonito La trató como si fuera su hermana menor Dale las gracias de mi parte Gracias a los dos, de verdad Ya, chéretito Oye, hermano, ¿qué fue? ¿Dónde era la fiesta? Me voy de cacería Con la banda de los despechados ¿Banda de los despechados? ¿Quién es? Ah, Coqui Y Gaspar, de todas maneras Sí, yo Que me han roto el corazón un poquito Sí, hermano Oye, pero pásale la voz a Cristóbal También, pez que está choteada Claro Lleva una vampirín De repente te ayuda a conseguir flacas ¡No! ¡No! No, no, no La vampirina es como ¡Oh! ¡Ricolazo! Universo Yo tiro a este verso Pedajoso como el chicle y jugoso La tierra tiembla cuando gozo Soy como soy Pero tengo mi estilo ¡Ay, ay, ay! ¡Que empiece la juerga! ¡Ay! ¡Qué bien se ponen los bordes, ¿eh? Bien, vamos a tirar el cordel ¿Ah? ¡Ah, esa, eh! Pescamos, pescamos, dice ¿Pan qué? ¿Con los tragos? ¿Esa es? ¿Qué? ¿Quién ha triuncado? ¡Eh, esa, esa, yo me encargo! Aquí está, mira ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ese es mi pavo, ese es mi pavo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buena música! Sí, 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 está bien ¡Vieron para allá! ¿Dónde? Para allá, para allá ¿A Payares? Para allá, mira, mira, ¿ah? Dos y dos Ahí es ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Vamos! ¡A campeonar! Ahí somos, dice Vamos, con todo ¿Y qué hacemos con el cómpio? ¿Estamos tirando cintura? ¿Para qué se va, Pe? ¿Para qué se va? Aparte, ¿dónde saco una más? Son dos normales ¡Vamos para allá! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ay! ¡A timparra, gente! ¡Ay! 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 Te quemó ¡Nadie! ¡Qué coincidencia! ¡Hola, Gaspar! ¿Qué tal? No me digan Vinieron de cacería ¡Ja! ¿De cacería? Dicen, no, no, no Hemos venido a festejar los logros Los logros, sí, nos está yendo muy bien en la chamba, ¿sí o no? Ajá ¡Ah, sí! ¿Y tú, Nath? ¿Qué es acá? ¿Recuerdas el operativo? Oye, ¿no me presenta tu amiga? ¿Cómo está, Gaspar? ¿Qué no te quema? ¿No, Gaspar? ¿No, Gaspar? ¿No, Gaspar? ¿No, Gaspar? ¿Qué no te quema? ¿Qué no te quema? Oye, mira, aquí me encontré Dicen que te conocen ¡Ah, ah! ¡Hola, Joel! ¿Cómo estás? ¡Qué sorpresa! ¡Ah! ¡Se pudrió todo! ¿Qué tal? ¡Pam, papá, papá! ¡Ah! ¡La problema se la conoce! ¡Qué conveniente! Me está buscando, lo siento mucho ¿Ah, sí? Un ratito, ya Ven para acá ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Joel, por favor Ten muchísimo cuidado ¿Qué caso, papá? Ahora sí, dígame Supérame, ya Yo no quiero nada contigo ¡Cállate! ¿De dónde está la medallita que te di? No me toques, ya ¿La otra guatero? ¿Qué fue? Ya está No, me voy a saltar Pero yo te dije que la llevara Ya, ya, ya Dale permiso, ¿sí? No, no, no le hagas caso Está tratando de superarme ¿Algún contacto sospechoso? Nada todavía mayor Ok Sigamos con el operativo ¿Y qué quieres tomar? A ver si toma precauciones Bueno, esta noche yo invito Ay, 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 mujer empoderada Vaya, vaya, vaya Dale, dale, lo que sea Otra ronda a mi cuenta Te sigo ganando al barco Ay, ay, ay Ey, ahí hay un par No, no te pases, güey Hay que ser buen pobre ¿Qué pasa? Mira, Aspar, yo en verdad Vine por Joel Nomás porque le rompieron el corazón Y todo eso Pero no estoy para conocer a nadie Pero acompáñame, acompáñame Para meter flores, tú sabes Ya, ya, bueno No te prometo nada Pero yo sigo pegado con el Gaché ¿Con el Gaché de Charo? Sí, llámame a mi idiota si quieres Pero sigo enamorado de San Julio Tienes razón No pasa nada No será la tí ¿De Teresa? Teresa me rompió el corazón Teresa es el amor de mi vida Así que hoy tranquilo nomás Bueno, salud por eso Que le está pasando bien el Joel Así era la idea, ¿no? Misión cumplida ¿Qué? ¿Lo dejamos solo? Una ronda más Chupa, papito, chupa Suave, suave, suave Despacio, despacio Te cuento que estoy manejando Por si acaso estoy en carro Pero no te preocupes Si yo te cuido La noche es nuestra Ay, ay, ay Mi noche es suerte No tienes ni idea De lo que te espera Ay, ay, ay Ay, se me jarape el cuerpo ¿Qué me pasa? No me tomo mucho No te preocupes Te quita bailando, ven Bueno, yo ya estoy, ¿ah? Sí, también tengo sueño ¿Le avisamos a Joel? Sí Uy, parece que le está pasando bien Oye, Joel, ya nos vamos Bueno, campeón Oye, ¿vas a poder manejar? Está bien, está bien Todo bien, no hay falta Listo, vámonos Al menos ella la pasa bien Lo compró Esa es Ahí Oye, ¿qué? ¿Ustedes ya se van? ¿Y Joel? No, 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 Lenny Por favor, ya no lo molestes más Esta salida era para que el Cholide Y encontró un mujerón Terrible mujerón Mujerón Que le dio bola al toque Así que nosotros Como buenos patas Ya nos vamos Los dejamos solos Y que sea lo que Dios quiere No están entendiendo Él podría estar en el tigre Ya, ya, ya Por favor, por favor Basta de excusa Mira cómo le está pasando ¿Qué? ¿Dónde se fueron? Bueno, no, no, no sé Se deben estar en un rincón oscuro Ya no lo molesten más Ya dejes ¿Qué? ¿Es algo? ¿Qué te importa, pelujo metiche? Oye, es el mayor ¿Qué dijo él? Estamos en un operativo antipiñoneras ¿Qué, qué, qué? O sea, ¿esa chica estaba con Joel por su riñón? De verdad pensaron que su amigo enamora mujeres con su cara Entonces, Joel está en peligro ¿Se me hace querer o...? Ay, carado No voy a creer que me voy a enamorar Hace un ejemplo horroroso Felizmente lo que me interesan son los riñones Y no el cerebro Espera un ratito acá, papi Espera un ratito Ven, mi amor, ven Ven acá, ven acá Ven acá, no te caigas, ¿qué? ¿Qué, qué, 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 qué ¿Dónde vamos? Vamos al hotel Cielito, mi amor Ay, 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 que se hace Ahí te voy a hacer cositas Ay, cosita, cosita Ay, qué cosita Ay, joven Ya vamos, ya vamos Vaya, vaya, vaya Vaya para allá, vaya para allá Vaya, vaya Vaya para allá Dale, dale Cositas vamos a hacer Vamos a hacer A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver ¿A dónde estamos yendo? Hace 10 minutos que seguimos a un Volkswagen amarillo Y resultó ser un taxi Ahora sí, mi mayor Le juro que ese es el bumboli ¿Estás seguro? ¿Cuál es la placa? Se me olvida, estoy nervioso Tranquilos, estoy llamando al celular de Joel Lo primero que hacen es apagarlos Son profesionales A ver, mírame, mírame Falsa alarma, otro taxi Ay, no ¿Por qué, Joel? ¿Por qué tenías que tirar la medalla? ¿Qué tanto con la medalla? Bueno, GPS ¿Ahora cómo la vamos a encontrar? ¿Y si intenta arrastrarlo? ¿Para qué? Me va a mandar el desagüe de las nuevas lomas Yo que tú lo intentaría Sí ¿Tú crees? Sí ¿Cómo pesa este idiota? ¿Ya llegamos al hotel? Eh, sí, mi amor Ya llegamos Ponte cómodo, corazón Ay, me parece que es chichísimo La cama es un poco Vamos a ir a cusipe Sí, sí, ahorita vamos Quédate quieto para poder quitarte la ropita, mi hermoso Sácame la tabla, la tabla Sácame la tabla, la tabla Hijo de zona ¡Alto ahí! Suelta ese imbécil Digo, aléjate de Joel Eras detenida por riñonera Pero, ¿por qué creen eso de mí? Nada que ver, si yo soy la enfermera de turno, mire Sí, seguro Y ese es tu paciente, ¿no? Vamos Es un chico que conocí Y lo traje porque estaba ebrio Y no sabía dónde era su casa Tienen que creerme, por favor Eso se lo explicas al fiscal Pero, no, por favor Menos mal que eres medio del ratito, joder Bailando rigosa Sin duda es la más hermosa Bailando rigosa Bailando rigosa